Los ingredientes para los tamales de vegetales son dos zanahorias, dos calabacitas, dos chayotes, dos pencas de nopal tiernas, medio repollo, tres elotes, ocho huevos, media cebolla, cinco dientes de ajo, seis chiles guajillos, una taza de aceite de oliva, dos tazas de harinas de maíz, dos cucharadas de polvo para hornear, 500 gramos de queso panela, una taza de chiles jalapeños en rajas, sal al gusto, hojas de maíz para tamales necesarias y para complementar y servir, salsa verde y roja. Abuela, pues todo lo tenemos en casa y esto es una fuente de mucha nutrición, de mucho sabor, porque créame, le van a quedar más ricos que los tamales que usted normalmente cocina en casa. Y mucho ojo, todos los vegetales que le acabo de mencionar, lo que vamos a hacer es rallarlos, rallarlos y ponerlos a dorar con el aceite de oliva. Yo ya me les adelanté y lo único que me falta dorar es la cebolla y el ajo. Entonces, vamos a poner en nuestro sartén tantito aceite de oliva y vamos a poner la cebolla rallada y el ajo rallado para que comience a dorar. No tenemos prisa, entonces, pues vamos a dejar que esto vaya dorando muy rico y muy delicioso poco a poquito porque nos va a regalar el sabor maravilloso. Luego, lo que vamos a hacer, poner el chile cascabel, el chile guajillo, así, como usted le conozca, vamos a poner los huevos en la licuadora y vamos a poner el chile a moler para que quede bien molido con todo lo demás. Es todo lo que vamos a poner a moler por lo pronto. Cheque usted esto a que se vaya integrando, moliendo perfectamente. Listo, listo, se va a ir moliendo. Y mientras la cebolla con el ajo va dorando, pues lo que vamos a hacer es ir vaciando todos los vegetales a la olla. Es el repollo que rallamos y ya lo doramos. Vamos a ponerlo. Bien rico, aparte fuente de mucho sabor. Luego, el chayote también lo vamos a poner ya dorado. La calabacita también ya está rallada y dorada. La zanahoria también va rallada y dorada. Luego vamos a poner el nopal rallado y dorado también. Y aquí voy a agregar la sal para todo mi guiso. Ahí está la sal para todos los tamales. En casa, déjelo moler hasta que se haya integrado todo. Ya que esto... Abuela, ¿qué pasó? ¿Qué decías, abuela? Mira, voltea a verme. Te veo bien cerquita, bien cerquita. Ay, abuela, mira qué bonita te ves con esos hojasos celestes, abuela. Estoy supervisándote, ¿eh? Claro, abuela, de eso se trata. Y mira, abuela, ya que molimos el chile cascabel, el chile con los huevos, lo que voy a poner es el elote, elote natural, que lo desgranamos y lo vamos a moler junto con los huevos. Imagínense el sabor que va a tener esto. Pues un sabor realmente espectacular y delicioso. Vamos de nuevo a cogerlo. Y ya que molió el elote junto con todo lo demás, lo voy a vaciar en los vegetales. Qué forma tan sencilla y tan saludable de hacer algo tan rico. Ahora nada más nos resta, pues vaciar la cebolla y el ajo ya doradizo con todo lo demás. Y vamos a integrar todo, familia. Cheque usted el lato, aquí está el vaso, Gamaliel. Vamos a integrar todo esto. ¿Qué tenemos aquí en la charola, familia? Una bendición, un shot de salud, abuela, para podernos nutrir y lógicamente tener un cuerpo sano, ¿verdad, abuela? Y estos tamalitos quedan maravillosos. Ahí están puros vegetales. Ahora lo único que voy a poner son dos tazas de harina de maíz. Es todo, Jerónimo, pero va a quedar aguadito. No importa que quede aguado porque a la hora de cocinarlos, van a ver qué fácil se van a unir, se van a ligar todos los vegetales y todo el sabor va a estar exponenciado de una forma maravillosa. Ahí quedó la masa para tamal. ¿Ya lista, familia? Y ahora vamos a hacer tamales. Jerónimo, nos vamos a tardar un chorro en hacer los tamales. Cheque cómo los vamos a hacer. Mire, vamos a poner la cantidad que usted desee, dependiendo, abuela, si quiere tamales grandotes o chiquitos, pues cada quien decide si hacemos los tamales de manita selsa, que es una señora que hacía unos tamalotes grandotes porque decía yo quiero acabar bien rápido. Mire, vamos a hacer la torta ya de la masa. Le vamos a poner rebanaditas de queso, panela, oaxaca, el que usted quiera, unas rajitas de chile jalapeño. Le vamos a dar vuelta y lo vamos a cerrar y lo vamos a poner en nuestra vaporera. Jerónimo, así de fácil, así de fácil vamos a comer tamalitos el día de hoy. Y cheque, pues pásame un plato gamaliel para servir los tamales y mire cómo quedan. Aquí me voy a traer el tamal. Ahorita hacemos otro, pero quiero que vea cómo se despegan solitos, abuela. Y mire cómo quedan. Sí. De deliciosos. Es verdaderamente exquisito el poder. Bueno, se me olvidó ponerle a la mezcla el polvo de hornear para que no se le vaya a usted a obviar. Ahorita lo ponemos. Mire cómo se despegan. Dime si no quedan buenísimos, abuela. Delicioso y lo que le sigue. Delicioso y lo que le sigue. Vamos a hacer cuantos tamalitos usted quiera. Le vamos a poner su salsita. Y pásame un tenedor porque esto está para festejarse. Y así de rico vamos a seguir haciendo tamales. Vamos a ponerle el polvito de hornear que no le habíamos puesto para que se le esponjen un poquito. Y cheque usted el dato. Vamos a seguir haciendo tamales. ¿Les gustó la receta, muchachos? Sí. Qué bueno. Abuela, ¿te gustó? Me encantó. Quiero probarlos. Me los mandas. Claro que sí. Oye, abuela. Otro chiste. Porque estamos muy apagados. Los muchachos están con cara de tristeza. Y los quiero alivianar. Pero ponme atención. A ver. ¿Te cuento un chiste rayado? Sí. ¿Te cuento un chiste rayado? Sí, abuela. ¿Te cuento un chiste rayado? ¿Te cuento un chiste rayado? No, abuela. Ese es el disco rayado. ¿Te cuento un chiste rayado? No, abuela. Ese ya es el disco rayado. Pues por eso es un chiste rayado. Es un chiste rayado, abuela. Pues mira, abuela. Voy a probar. Está muy pecosa la salsa porque si me enchilo yo no sé. A ver, ahí les va. Mira, mire el tamalito como tiene. El queso. Mira, abuela, qué rico se te antoja. Están deliciosísimos y sumamente nutritivos. Oigan, déjenme le parto un pedacito. Y ahí les voy. Nos vamos bailando para también subir las endocrinas. Una, dos, tres.